Las aves nacionales de los países son más que simples símbolos. Representan la riqueza de la biodiversidad, la cultura y la identidad de esas naciones. Cada ave nacional es una ventana a la belleza natural del país y un recordatorio de la importancia de proteger y conservar la vida silvestre. Además, estas aves a menudo tienen un significado profundo en la cultura y la historia de sus respectivos países, desempeñando un papel en la conexión entre la gente y la naturaleza. Y por eso, en este video les mostraré las aves nacionales de cada país de América del Sur. Empezamos desde el lado más alto y nos posicionamos en el país de Venezuela. En Venezuela, el ave nacional es el turpial venezolano. El turpial venezolano, Icterus Icterus, es el ave nacional de Venezuela. Esta especie destaca por su hermoso plumaje naranja y negro. El turpial venezolano tiene una envergadura de aproximadamente 23 a 28 centímetros y un peso que varía entre 45 y 65 gramos. El turpial es un símbolo importante de Venezuela y se considera un representante de la belleza de su fauna y flora. Su canto alegre y su presencia colorida en los campos y jardines del país lo convierten en un símbolo apreciado de la identidad venezolana y de la diversidad natural de la nación. Continuamos descendiendo y nos posicionamos ahora en la Guyana inglesa. En el país Guyana, el ave nacional es el Hoatzin. El Hoatzin o Pistocomus hoatzin es el ave nacional de Guyana, una nación en América del Sur. El Hoatzin es conocido por su aspecto peculiar, con una cresta eréctil en la cabeza y plumaje de colores llamativos. Tiene una envergadura de aproximadamente 65 a 70 centímetros y su peso oscila entre 450 y 650 gramos. El Hoatzin es significativo para Guyana, como un símbolo de su rica biodiversidad y como una especie única en la región. Su elección como ave nacional representa el orgullo de Guyana por su diversidad natural y su compromiso con la conservación de la vida silvestre. Continuamos descendiendo y ahora viene un puesto especial. Y es que vamos a hablar de un ave nacional que la comparte en cuatro países. Y es que tanto en Colombia, como en Ecuador, como en Bolivia y como en Chile, el ave nacional es nada más y nada menos que el mismísimo condor andino. El condor andino Vultur grifus es el ave nacional de Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Es una especie imponente, con una envergadura que puede superar los 3 metros y un peso que varía entre 11 y 15 kilos. Para Colombia, el condor andino representa la grandeza y la libertad en la cultura colombiana. Su elección como ave nacional refleja la importancia de la biodiversidad y la conservación de la fauna en el país. Para Ecuador, el condor andino es un símbolo de fuerza y resistencia en la cultura ecuatoriana. Representa la majestuosidad de los Andes y la conexión espiritual con la naturaleza. Para Bolivia, el condor andino es un símbolo de la libertad y la independencia en Bolivia. Su elección como ave nacional está relacionada con la lucha por la independencia del país. Y por último, para Chile, el condor andino es una representación de la grandeza y la belleza natural de Chile. Su presencia en la cordillera de los Andes es un recordatorio de la majestuosidad de la geografía chilena. El condor andino es un símbolo compartido por varios países sudamericanos. Y su elección como ave nacional destaca su significado cultural y la importancia de la conservación de esta especie emblemática. Continuamos con el siguiente país y ahora nos posicionamos en el país Surinam. En el país Surinam, el ave nacional es el Gran Quiscadí. El Gran Quiscadí, Pitangus sulfuratus, es el ave nacional de Surinam. Esta especie es conocida por su llamativo plumaje y su canto distintivo. Tiene una envergadura de aproximadamente 37 a 42 centímetros y un peso que varía entre 52 a 68 gramos. Para Surinam, el Gran Quiscadí representa la belleza y la diversidad de su fauna. Su elección como ave nacional resalta la riqueza natural del país y su compromiso con la conservación de la vida silvestre. Además, el Gran Quiscadí es apreciado por su canto alegre y su presencia en la vida cotidiana de los surinameses. Continuamos con el siguiente país y ahora nos posicionamos en la Guayana francesa. En la Guayana francesa, el ave nacional es nada más y nada menos que el gallo. El gallo es el ave nacional de Guayana francesa. Esta especie se caracteriza por su plumaje colorido y su canto distintivo. Tiene una envergadura de aproximadamente 72 a 76 centímetros y un peso que varía entre 1,1 y 1,5 kilogramos. Para Guayana francesa, el gallo es un símbolo de su herencia cultural y rural. Su elección como ave nacional destaca la importancia de la agricultura y la vida en el campo de la región. Además, el canto del gallo es parte integral de la vida cotidiana en muchas comunidades de Guayana francesa. Lo que lo convierte en un símbolo significativo de la identidad cultural del país. Y bueno, seguimos descendiendo y ahora viajamos hasta Perú. El ave nacional de Perú es nada más y nada menos que el rupicola o gallito de las rocas. El rupicola peruvianus es el ave nacional de Perú. Esta especie es conocida por su plumaje brillante y su comportamiento de cortejo en los acantilados. Tiene una envergadura de aproximadamente 25 a 33 centímetros y un peso que varía entre 210 y 255 gramos. Para Perú, el rupicola simboliza la belleza y la biodiversidad de su naturaleza. Su elección como ave nacional resalta la importancia de la conservación de las aves y la protección de los ecosistemas en el país. Además, el gallito de las rocas es un elemento icónico de la fauna peruana y un recordatorio de la riqueza natural que Perú alberga en sus selvas y montañas. Continuamos descendiendo y llegamos a Brasil. En Brasil, el ave nacional es el Zorzal colorado. El Zorzal colorado, Turdus rufiventris, es el ave nacional de Brasil. Esta especie se destaca por su plumaje y canto melodioso. Tiene una envergadura de aproximadamente 37 a 42 centímetros y un peso que varía entre 76 y 94 gramos. Para Brasil, el Zorzal colorado representa la diversidad y la abundancia de ave fauna en el país. Su elección como ave nacional resalta la riqueza natural de Brasil y su compromiso con la conservación de la biodiversidad. Además, el canto del Zorzal colorado es apreciado por su belleza y es parte de la cultura y la identidad brasileña. Continuamos descendiendo y llegamos hasta Paraguay. En Paraguay, el ave nacional es el pájaro campana. El pájaro campana, Procnias nudicolis, es el ave nacional de Paraguay. Esta especie es conocida por su canto característico y su plumaje llamativo. Tiene una envergadura de aproximadamente 27 a 30 centímetros y un peso que varía entre 45 y 60 gramos. Para Paraguay, el pájaro campana es un símbolo de la belleza y la diversidad de su ave fauna. Su elección como ave nacional resalta la importancia de la conservación de la vida silvestre del país y la valoración de su patrimonio natural. Además, el canto del pájaro campana es apreciado por su singularidad y es parte de la cultura paraguaya, contribuyendo a la identidad nacional. Y ahora de Paraguay, nos dirigimos a Uruguay. En Uruguay, el ave nacional es el tero. El tero, Vanellus chilensis, es el ave nacional de Uruguay. Esta especie es conocida por su canto característico y su comportamiento territorial. Tiene una envergadura de aproximadamente 45 a 55 centímetros y un peso que varía entre 170 y 280 gramos. Para Uruguay, el tero es un símbolo de su diversidad natural y su cultura rural. Su elección como ave nacional resalta la importancia de la conservación de las aves y la valoración de la vida silvestre en el país. Además, el canto del tero es una parte distintiva de la experiencia sonora de Uruguay y es apreciado como un elemento de su patrimonio cultural. Y bueno, finalmente llegamos al último país de Sudamérica y nos posicionamos hasta Argentina. En Argentina, el ave nacional es el hornero común. El hornero común, Furnarius rufus, es el ave nacional de Argentina. Esta especie se destaca por su característico nido en forma de horno y su plumaje terroso. Tiene una envergadura de aproximadamente 29 a 34 centímetros y un peso que varía entre 85 y 100 gramos. Para Argentina, el hornero común representa la creatividad y la laboriosidad de su fauna. Su elección como ave nacional resalta la importancia de la construcción y el esfuerzo de la cultura argentina. Además, el hornero es un símbolo del hogar y la identidad rural en el país, ya que su nido se asemeja a las viviendas tradicionales de la región. Y bueno, hasta aquí el video de las aves nacionales de los países de América del Sur. Espero que te haya gustado mucho conociendo a todas estas magníficas aves si no las conocías. Y nada, dale like si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!